A parte del mejoramiento y ampliación a tres carriles de la carretera La Avanzada, Saracay, Piñas, Portobelo, Saruma, Empate, Carretera, Las Chinchas, Río Pindo, que servirá todo el altiplano orense. La ministra de Obras Públicas, arquitecta María de Los Ángeles Duarte, en la última audiencia concedida al alcalde de Piñas, José Cueva González, le ofreció para este año disponer el asfaltado de ocho kilómetros del casco urbano en el tramo comprendido desde la urna de San José hasta el Portete. El anuncio fue formulado durante lunes y martes anterior por el propio alcalde en las estaciones radiales de Piñas, intervenciones en las que agradeció públicamente la atención cordial de la ministra, así como también ratificó su reconocimiento para el presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado, que dispuso la iniciación del proceso contractual y la construcción de dicha carretera, de las viviendas para las familias damnificadas por la estación invernal y del nuevo hospital de 70 camas que estará ubicado en el sitio Cazaderos. Recordó el alcalde que en lo relacionado a la carretera La Avanzada, Saracay, Piñas, Portobelo, Saruma, Empate, Carretera, Las Chinchas, Río Pindo, el presidente de la República dijo que los cantones del altiplano orense forman parte del conurbano y merecen contar con vías de primer orden como las que se están haciendo en otras partes del país. Dijo que las gestiones para esta gran obra se las ha venido realizando desde el inicio de la presente administración junto al prefecto Montgomery Sánchez Reyes. Expresó su agradecimiento a Cenagua, cuyo titular es el ingeniero Walter Solís Valareso, a los ministros de Salud, Vivienda, Deportes, al Plan B Nacional, al Banco del Estado, a la Prefectura Provincial y a otros funcionarios de organismos estatales que vienen atendiendo los requerimientos de la presente administración municipal para impulsar el progreso de Piñas. Dijo que en acción conjunta con la Prefectura, la Municipalidad de Piñas ya asfaltó 9 kilómetros de calles y asfaltarán 10 kilómetros más de vías urbanas en los propósitos de seguir mejorando el ornato de la ciudad, todo lo cual forma parte de la programación general que por administración directa y en acción coordinada con los gobiernos parroquiales tiene en marcha la presente administración en los sectores urbanos y rurales. El alcalde de Piñas dio una amplia explicación de las gestiones que se cumplen durante la presente administración y de las obras que están en marcha, no solo en beneficio de Piñas sino de todos los cantones de la parte alta del oro, incluyendo en esto los grandes proyectos para la construcción del relleno sanitario regional de la Mancomunidad Municipal, cuyo terreno ya está comprado en el sitio El Chiche de esta jurisdicción cantonal, así como la construcción del nuevo hospital de 70 camas y otros trabajos. Dijo además que con la argumentación pertinente y entendiendo que este gobierno nacional todas las obras son producto de la planificación, se refirió también a la construcción de la alcantarilla de hormigón armado de más de 100 metros de longitud que realiza el Ministerio de Obras Públicas en la vía estatal principal, sector de la avenida Ángel Salvador Ochoa, la misma que se destruyó en la pasada estación invernal y que todavía mantiene interrumpido el tráfico motorizado, obra que tiene un costo de 235.622 dólares y que se la consiguió luego de intensas gestiones ante la ministra de parte de la presente Administración Municipal.